Hoy vamos a estar analizando los planes del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, para el capitalismo global hacia el año 2030. De acá a una década, ¿cuáles son los planes de esta élite globalista para el desarrollo del sistema económico, productivo y político mundial? Algo de esto ha dejado entrever recientemente en un artículo difundido a través de las redes oficiales del Foro de Davos, en donde se transmite una idea inquietante. En el primer punto de una serie de 8 predicciones se sostiene. No vas a ser más dueño de nada, pero vas a ser feliz. O sea, el Foro de Davos, este foro elitista de los grandes capitales mundiales, estaría de algún modo haciendo realidad cierto sueño alocado de algunas ideologías hoy por hoy ya vetustas, ¿no? Esto de nadie va a poseer nada, pero todos vamos a ser felices. ¿A qué se referirá este foro de magnates, multimillonarios, CEOs de grandes corporaciones, con este tipo de afirmación? Especialmente cuando el Foro de Davos viene de presentar lo que ha llamado el gran reseteo, la necesidad de hacer un gran reseteo a todo el sistema global, empezar nuevamente de cero, una nueva ingeniería, una nueva estructura de tipo económica, política y financiera, un reordenamiento también geopolítico, como vamos a ver, que va a presentar el Foro de Davos en este artículo que ahora vamos a estar analizando. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, básicamente pensando en un futuro post-pandémico, ¿no? Un futuro post-COVID-19. Encaja a la perfección, a la perfección esta actual crisis económica, similar a la crisis de 1929 en adelante que sufrió el capitalismo mundial. En este caso sería una crisis económica mucho más inducida, si se quiere, una demolición controlada del edificio de la economía mundial. Entre otros objetivos uno podría hacer este, reordenar las piezas del mundo dentro de un nuevo sistema que considera el Foro de Davos va a ser mucho más sustentable, amigable con el medio ambiente, ¿no? Siempre el tema del cambio climático parece ser el caballito de batalla al cual adherirse para reclamar todos los cambios que sean necesarios. Ahora, ¿necesarios para quién deberíamos preguntarnos? Vamos entonces a analizar un poco lo que nos propone Davos en esta serie de predicciones que ha hecho conocidas en estos días. Vamos a comenzar a analizar y a estudiar. Vamos a leer básicamente palabra por palabra lo que plantea Davos y darle un análisis crítico. Primero, Davos sostiene, como muestran el Brexit y la victoria de Donald Trump, predecir incluso el futuro inmediato no es tarea fácil. Cuando se trata de cómo será nuestro mundo a mediano plazo, cómo organizaremos nuestras ciudades, de dónde obtendremos nuestro poder, qué comeremos, qué significará ser un refugiado, se vuelve todo más complicado. Pero imaginar las sociedades del mañana puede darnos una nueva perspectiva sobre los desafíos y oportunidades de hoy, así introduce entonces el artículo la gente elitista de Davos. Y el primer punto resulta el más inquietante. Dice, no serás dueño de nada, pero serás feliz. ¿Quién lo diría, no? El sueño quizá de un Carlos Marx o de un Michael Bakunin, en este caso llevado adelante por las grandes élites. Sospechoso, ¿no? Quienes quizá hayan estado detrás de muchas pseudo revoluciones, muchos levantamientos con este tipo de ideologías, muchas veces, como ha estudiado por ejemplo Anton y Saturn, han sido financiadas por estos grandes capitales. ¿Por qué? Porque el objetivo muchas veces ha sido eliminar posible competencia y asegurarse sistemas de control de la población bajo regímenes de partido único, para lo cual este tipo de ideologías pseudo revolucionarias vienen de anillo al dedo, ¿no? O en todo caso, si las consideramos revolucionarias, habría que ver una revolución en favor de quién. Y como siempre viene ocurriendo lamentablemente en el campo de la política, aquellos que llevan adelante las medidas, por más nefastas que pudieran ser, siempre se recubren de las mejores intenciones, ¿no? El lobo ha descubierto que disfrazándose de cordero mansamente es aceptado entre las huestes de la población. Lamentablemente esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos siglos, si no nos quisiéramos extender más en el análisis, pero es bastante claro, ¿no? El grado de engaño y de manipulación de la opinión pública se ha incluso sofisticado a partir de el devenir de los medios de comunicación y de los estudios de las ciencias sociales y de la psicología colectiva. Sigamos con el artículo de Davos. ¿Qué implica este? No serás dueño de nada, pero serás feliz. A muchos les recordará también, por supuesto, la distopía de Aldous Huxley, que no era un simple escritor. Recordemos que su hermano Julian Huxley fue también el primer presidente de la UNESCO, un personaje que supo también rodearse de las principales élites británicas. Julian Huxley, por lo tanto, su hermano quizá tuviera acceso a algo más que la mera imaginación para desarrollar su distopía, un mundo feliz. ¿Qué dice Davos? Dice, todos los productos se habrán convertido en servicios. Por lo tanto, vamos a decir que ya no tengo nada, no tengo auto, no soy dueño de una casa, no tengo electrodomésticos, no tengo siquiera ropa. El ser humano dejará de ser propietario y pasará a ser entonces un mero usuario de aquello que le brinde el sistema. Ahora habría que preguntarse, a cambio de qué este sistema nos pasará a dar estos servicios que ya no van a ser producidos y consumidos bajo la modalidad que todos conocíamos, sino que va a pasar a estar centralizado dentro de lo que va a ser el nuevo tecnoparadigma que tiene que ver con la robotización, la inteligencia artificial, las cadenas blockchain, el internet de las cosas, las redes 5G y 6G, etcétera. Digo, en ese mundo de robotización casi plena, el ser humano obviamente ya sobra, sobramos miles de millones. De hecho, el propio Foro Económico Mundial planteó hace también pocos días que, otra predicción, para 2025 ya el 50% del trabajo lo estarán realizando las máquinas y no los seres humanos. Así que bueno, obviamente esto se va a incrementar para el año 2030 y con más razón aún para el año 2050, cuando todos los planteos y los proyectos del transhumanismo convergen en decir que se va a poder directamente acceder a un nuevo tipo de civilización ya transhumana y en camino a lo posthumano. Pero esto va a ser materia de otra contra agenda donde analizaremos específicamente ese tema. Seguimos con Davos, se explaya en la descripción, dice, ir de compras será un lejano recuerdo en las ciudades del año 2030, cuyos habitantes se van a ver abiertos a las energías limpias y pedirán prestado lo que necesitan. Ya no van a ser más dueños de nada, simplemente se va a pedir prestado, se entiende acá, a un gobierno que va a ser el encargado de facilitar a través de las grandes corporaciones que van a ser las encargadas de la producción, de facilitar estos servicios. Continúa el artículo. Suena utópico hasta que se menciona que cada uno de los movimientos son rastreados y fuera de la sociedad viven franjas de personas descontentas. En este caso la descripción definitiva de una sociedad dividida en dos. Fíjense que ya abiertamente plantean que todos los movimientos que realicemos nosotros los seres humanos van a ser rastreados, como vienen siendo. De hecho cada celular que uno lleva en su bolsillo tiene incorporado un GPS, como todos sabemos. Pero esto no se queda acá, todos los sistemas electrónicos van a ser rastreados a través de aplicaciones como ya se viene fomentando bajo la excusa del COVID-19. De hecho, 1984 efectivamente un poroto frente a este diseño que se está logrando desde las distintas élites globales, pensándolo a largo plazo que ya se viene estudiando también desde hace décadas. Pero estamos viendo cómo se van montando los distintos elementos de este nuevo sistema pieza por pieza, aún delante de nuestros ojos. Ellos mismos se encargan de ir aclarando lo que van a ir haciendo. No es que tengamos que crearlas necesariamente, pero bueno, en este caso ya directamente ni siquiera les importa ocultarlo. Otro elemento importante es esto de una sociedad completamente dividido en dos. Aquellos que van a poder tener el conocimiento más necesario para la élite tendrán seguramente un lugar privilegiado en esta sociedad de acá una década. Aquellos que no lo tengan van a ser descarte humano, a ser sostenidos para su mera sobrevivencia por una cuestión de gobernabilidad. Si no hay posibilidad de eliminar masivamente a la gente que sobra, bueno, habrá que mantenerla. ¿Cómo se va a mantener a toda esa gente para que no destruya el sistema en sí, para que no se levante masivamente? Bueno, es muy sencillo. El propio foro de Davos lo viene planteando. Una renta básica universal. Más allá de que tengamos o no tengamos empleo, se sabe que no lo vamos a tener directamente porque en el nuevo paradigma tecnológico no vamos a tener empleo, salvo unos muy pocos, vamos sí a tener una renta básica que nos va a asegurar en principio poder acceder a aquellos elementos de primera necesidad. Ahora, acá sería importante preguntarse, en esta alianza que también han estrechado las élites capitalistas globales con, por ejemplo, la República Popular China, con su nuevo sistema de crédito social, en el que de acuerdo al comportamiento de cada individuo, si cumple y de qué forma cumple con los objetivos que le plantea el gobierno, se hace un esquema de puntaje, de puntaje ciudadano, en el cual aquellos que tengan el mayor puntaje van a poder acceder a los mejores servicios, los que tengan los peores puntajes van a ir siendo cada vez más limitados. Y esto implica también comportamientos de tipo político, adscripción política de cada uno, e incluso las amistades que uno tenga, las relaciones, el comportamiento en las redes sociales. Todo este tipo de comportamiento humano pasa a ser categorizado en grandes redes computacionales, a través de la Big Data, a través de las distintas avances de la tecnología, con lo cual cada individuo pasa a llevar, si se quiere, un puntaje de acuerdo a lo que el gobierno espera de él. Bueno, esto mismo que se está aplicando en China, nada, nada nos asegura que no se empiece a aplicar en no mucho tiempo más en el resto de los países. Y todo, todo este tipo de serie de controles que se viene instrumentando a partir del COVID-19, quizá no sea más que una gran excusa para aplicar muchos de estos controles a través de aplicaciones. Vamos a seguir analizando entonces lo que nos propone DAOS. Acá aparece la cuestión ecológica, como dijimos antes, el cambio climático es el caballito de batalla por el cual se plantea la necesidad imperiosa, urgente de realizar los cambios, porque de no hacerlo se acabaría el mundo en una crisis absoluta y final. Un catastrofismo que les permite a ellos implementar básicamente cualquier medida, porque en el fondo es una especie de estado de excepción permanente. Sugiere entonces en este artículo el Foro Económico Mundial. Existe un precio global para el carbono en este futuro. China, en esto tomó la delantera, se pone nuevamente como ejemplo a la República Popular China, con un mercado para negociar el derecho a emitir una tonelada de CO2, lo que encamina al mundo hacia un precio único del carbono y un poderoso incentivo para deshacerse de los combustibles fósiles. Europa se encontrará en el centro del comercio de paneles solares baratos y eficientes, ya que los precios de las energías renovables habrán caído abruptamente. Acá hay otro elemento, el petróleo va a ir desapareciendo de la forma de energía principal dentro de esta nueva sociedad. Por lo tanto, también hay que ver qué es lo que va a ocurrir con el petrodólar. Ya no va a estar más el dólar en principio en una sociedad de esta naturaleza atada al petróleo, sino que pasará a haber seguramente otros mecanismos financieros y de transacciones internacionales. Muy seguramente ligado a lo que tiene que ver con las estructuras de moneda digital, criptomonedas y blockchain. También se refiere a un reordenamiento mundial, donde Estados Unidos ya dejaría de ejercer la hegemonía como potencia única. Esto ya lo estamos viendo. Dice el artículo, se acabó el dominio de Estados Unidos, tenemos un puñado de potencias globales en este futuro. Los estados nacionales habrán regresado, en lugar de una sola fuerza habrá un puñado de países, entre ellos el propio Estados Unidos, pero también Rusia, China, Alemania, India y Japón, con tendencias semi-imperiales. Acá lo que se están planteando, en el fondo detrás de este palabrerío, es cómo se va a repartir el mundo por distintas esferas regionales. La regionalización del mundo con un hegemón en cada uno de esos territorios. Al mismo tiempo, dice, el papel del estado se ve amenazado por tendencias que incluyen el auge de las ciudades y la difusión de identidades en línea. Bueno, acá un retorno, si se quiere, a las ciudades-estado. Esto lo vamos a ver a partir de las megalópolis. Un caso importante de esto, un caso notorio más que importante, digo, lo podemos ver en lo que es la capital de Nigeria, lo que es la capital de India, las grandes ciudades de China y la ciudad de México, el propio AMBA en Argentina. Las ciudades megalópolis van a comenzar a ser vistas casi como ciudades-estado. Por lo tanto, el riesgo de desintegrarse, por un lado, emerger como grandes ciudades con cierto grado de autonomía dentro de estructuras regionalizadas. Y todo esto, por supuesto, encadenado en una pirámide de gobernanza mundial a través de las instituciones globales. Estos, por lo menos, son los proyectos de ellos, ¿no? ¿Qué tiene que ver también este artículo con el futuro del transhumanismo? Bueno, lo vamos a leer qué es lo que refiere con respecto al ámbito de la salud. Dice, adiós el hospital y le damos la bienvenida al hogar-hospital. O sea, a partir de ahora la salud va a ser algo que se va a tratar no en los hospitales sino en las casas, en los hogares. La tecnología habrá avanzado aún más contra las enfermedades y el hospital, tal como lo conocemos, estará a punto de desaparecer con menos accidentes gracias a los coches autónomos. En esto tiene que ver, entonces, el internet de las cosas 5G y 6G. Y los grandes avances de la medicina preventiva y personalizada. Acá los diseños, los desarrollos de la genética van a permitir hacer una medicina específica para cada individuo, para cada genoma humano de cada persona. Obviamente, ¿quién pagará esto? ¿Quién lo podrá pagar? Bueno, aquellos que tengan el puntaje alto según la disciplina, el disciplinamiento social, ¿no? Los bisturíes y los donantes de órganos serán obsoletos, dice el foro de Davos. Será el tiempo, en cambio, de los diminutos tubos robóticos, o sea, la nanotecnología, y los órganos bioimpresos. Se va a imprimir órganos y tejidos a través de impresoras 3D. Esto ya lo hemos visto en anteriores presentaciones cuando nos referimos al tema de la carne artificial. Que, de hecho, aparece justamente también mencionado en este artículo. Dice, estaremos comiendo mucha menos carne. A diferencia de nuestros abuelos, trataremos la carne como un lujo, en lugar de como un alimento básico. Así que, quienes tengan acceso a la carne, disfrútenla, porque va a ser probablemente los últimos años que podamos disfrutarla. No serán la agricultura grande y los pequeños productores artesanales los que ganen, sin una combinación de los dos. Bueno, acá no se define muy bien, no queda muy claro. Con comida preparada, rediseñada para ser más saludable y menos dañina para el medio ambiente. Van a ser, en el fondo, grandes fábricas las que generen la carne. El resto va a estar atravesado por los grandes cultivos transgénicos, como se lo ha visto en los paradigmas que ha venido promocionando, por ejemplo, Bill Gates, y que lo hemos analizado, de hecho, en anteriores ediciones, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Este esquema no deja de lado lo que es la inmigración. Las masas de inmigración, no la inmigración regular que todos conocíamos, sino las grandes corrientes de migraciones que, bueno, han surgido especialmente en Europa a partir de la destrucción absoluta de Medio Oriente, de países enteros como en el caso de Libia, o como se ha intentado hacer con Siria, como se ha hecho con millones de personas desplazadas y también alrededor de un millón de muertos en el caso de Irak. Todo esto ha traído unas masivas olas de inmigración a Europa, que, sin embargo, acá no aparece esta cuestión bélica como causa o como factor causal de la inmigración masiva, sino que atribuye que va a haber grandes migraciones a partir del cambio climático. Nuevamente sirve para todo el cambio climático, ¿no? Dice, los refugiados sirios de hoy serán los directores ejecutivos, los CEOs del año 2030. Los refugiados sirios con alto nivel de educación habrán alcanzado la mayoría de la edad en el año 2030, lo que justifica la integración económica de aquellos que se han visto obligados a huir. El mundo necesita estar mejor preparado para las poblaciones en movimiento, ya que el cambio climático habrá desplazado a mil millones de personas. Nuevamente acá lo que se apuesta es también al multiculturalismo, no en su sentido virtuoso de la sana convivencia histórica a lo largo de la humanidad entre distintas culturas, sino un multiculturalismo forzado a través de forzar las migraciones y a través de hacer una especie de melange, un crisol de distintas etnias, de distintas culturas, donde nuevamente tienden permanentemente a homogeneizar las culturas, a disolverlas, ¿no? Este famoso adagio de solve et coagula, que utilizó históricamente la masonería, ¿no? Disolver para luego desde esa masa morfa, mucho más fácilmente dominable, poder construir un mundo nuevo. Y ya vamos llegando al final, dice, los valores que se construyeron en Occidente se harán puesto a prueba hasta el límite. Olvidaremos los frenos y contrapesos que refuerzan nuestras democracias, bajo nuestro propio riesgo. O sea, nos vamos a olvidar de todos aquellos frenos legales que impedían conductas autoritarias por parte de los gobiernos, que bueno, obviamente nunca eran frenados en esto, ¿no? Siempre fueron los gobiernos serviles a una verdadera corporatocracia, una plutocracia en el fondo financiera y supranacional, esto lo sabemos. Pero por lo menos se guardaba a cierta forma, ¿no? Había cierta forma legal donde uno podía reclamar acerca de determinados derechos en caso de que estos fueran lacerados por los poderes fácticos. Obviamente esto siempre terminaba quedando en la nada o envuelto en distintos mecanismos burocráticos. Pero ahora ya directamente ni siquiera por lo que se está diciendo van a guardar las formas, pareciera, ¿no? Bueno, eso es un poco el mundo que nos espera para el año 2030 de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y para cerrar, para cerrar, volvemos al comienzo. Un mundo en el que no seremos dueños de nada. Ahora habría que pensar, invertir quizá esta frase, ¿no? Un mundo en el que nosotros, todos nosotros, no vamos a ser dueños de nada. En realidad se está refiriendo a un mundo en el que las élites van a ser las dueñas de absolutamente todo.